A la fuerza, la soga tras el carnero. Es verdad, eh. Bueno pues, vaya usted a buscarla y vuelva. Ah, si ves Javier Moreno, en Moria. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Doctorito, buenas tardes. Señor, ¿qué es? ¿Y la iglesia Fernanda? Aquí estaba, con su novio. Vaya, tu hermoso se llega. No, si es que amemos muchos. Eh, por su permiso. Vaya usted, enhorabuena. Enhorabuena. Señora. Vete, visita, que yo me encargo de la mesa. ¿Pero qué poco habéis recogido? Si no pasa nadie. Andanera, que ya estarás aburrida y querrás darme la vuelta. Como te quieras, señora. ¡Mispo! Señora. ¿Qué quieres hacerme un favor? Y treinta. Pues, llevaré a mi cuchara este vaso de que usted. ¿Y al señor? Al señor yo le sirvo. ¿Señora? ¿Vamos? ¿Estará usted asombrada? No, señora. ¿No? En mi tierra, cuando pasó por allí, me ha servido a mí la reina. ¿Cómo que es una señora muy campechana? A la cuenta, es que le gustan los hombres así como yo. A la cuenta, por eso es tan popular. Hasta en coplas la comentan. ¿Usted se llama? Me llaman Vidal Hernández. ¿Y qué empresa le trae por Madrid? Negocios. ¿De qué? De lo que se percia. ¿Usted querría ganarse mil duros? ¿A qué se juega? Pues son una dama. Lo mismo que en la baraja francesa. Pero una dama que tiene. Corona y cero. La reina. Pocas cosas son mil duros. Pues, ¿y no usted? Lo que quiera. ¿Que sí? Para comprar a un hombre que necesita mucho dinero Una mujer, que comprar másmor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!